El combo de iniciativas de leyes que se preparan para ser ratificadas en la Asamblea Nacional son leyes que violentan la democracia, los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, asegura Marilea Reynosa de la sociedad civil. La ley de cadena perpetua, la ley de regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos son leyes que atentan contra la democracia en Nicaragua, violan los derechos y garantías individuales constitucionales, violan los derechos políticos y sociales de todos los ciudadanos nicaragüenses, por lo tanto, violentan todos los derechos humanos en su totalidad a todos los nicaragüenses. Estas leyes no permiten ejercer el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, al derecho a vivir dignamente y a tener un trabajo dignamente. Violenta la constitución política de Nicaragua. Esta ley de regulación de agentes extranjeros cierra todas las posibilidades de trabajo de las organizaciones de sociedad civil, principalmente aquellas que de alguna manera colaboran en la educación y la participación ciudadana, tanto a nivel nacional como en los territorios. A cambio de dichas leyes, la población demanda justicia verdadera y calidad en la educación, afirmó Reynosa. Actualmente el pueblo demanda en su conjunto la necesidad de mucha inversión en temas de una educación integral, sin olvidar el tema de la ética y la moral, en política de prevención efectiva y sobre todo los ciudadanos exigen justicia verdadera. Estas tres leyes demuestran que no existe voluntad política de parte del gobierno a entablar un diálogo con las organizaciones de sociedad civil, con los territorios y con todos aquellos actores que se ven involucrados en el desarrollo de una nación. No existe si el diálogo no ha existido y al parecer estas tres leyes limitan ese diálogo nacional que necesita Nicaragua para salir de esta crisis sociopolítica, económica y sanitaria actualmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.